A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, nosotros seguimos aquí en nuestro espacio del toque del mediodía Hoy, ya 7, 7 de enero del año 2022 Muchas personas que todavía están confundidas con el tema del año Y le ponen una fecha 21 a los cheques Tenemos llamaditas inmediatamente, vamos a ver si es local para el tema de Si está de acuerdo con que vuelvan a clases presenciales a partir de este martes 11 de enero Buenos días, ¿a quién tenemos en la línea? Sí, buenos días Sí, ¿a quién tenemos en línea? ¿Y de dónde? A Lourdes, Lourdes Tejada ¿Perdón? Lourdes Tejada Lourdes Tejada, ah, usted no llama a Estados Unidos, ¿a qué parte de Estados Unidos, Lourdes? La 790 de la 176, apartamento 3B No, pero está bien, está bien mi doña, usted está llamando para la caja, ¿eh? Ajá, sí Ah, no, pero ya, ya usted, usted es agraciada de una caja, cortesía de Salcedo Calvo Express Repítame su nombre, su apellido, Lourdes Lourdes Tejada Tejada, excelente Lourdes, ¿cómo está el frío por allá? Ay, 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 hay mucho frío, está nevando Está cayendo nieve, ah, pero envíenos fotos, atención, nuestra gente de Estados Unidos, envíenos fotos por WhatsApp Al mismo teléfono de aquí, podemos recibir fotos aquí en el WhatsApp, ¿verdad? Gracias Lourdes por llamarnos, gracias Lourdes Sí, sí Sí, eh, 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 producción, pregúntemele ahí que si podemos recibir fotos de WhatsApp A ese mismo número, al 725-0505 Para que las personas nos envíen su foto de la primera dembada de este año 2022 en la ciudad de Nueva York Bueno, miren, el tema es Si está de acuerdo con que las clases sean presenciales a partir del martes 11 de este mes de enero Hay ya opiniones encontradas, pero ya el Ministerio de Educación y el Gabinete de Educación Encabezado por el ministro Roberto Furcal, el doctor Roberto Furcal Así como también el ministro de Salud Pública y demás Han decidido de que la educación no se puede parar y que tiene que ser de forma presencial Así que vamos a abrir las líneas, 809-725-0505 en nuestra vía de comunicación Ah, mira, ahí enviaron inmediatamente Miren señores cómo está, eso parece en Brooklyn o en Queens Miren cómo está la nevada en la ciudad de Nueva York Gracias a los, eh Ah, New Jersey Esas imágenes nos las envían de New Jersey Miren cómo amaneció el estado jardín, eh Bajo nieve, mucho frío Así que si usted tiene planes de regresar o viajar o vacacionar a los Estados Unidos Lleve su botica, eh No se vaya en tenis Y la mujer no se vaya en zapatillas Lleven su botica y su abrigo Porque miren cómo están las temperaturas y la nevada en el estado jardín en New Jersey Así que a las personas que nos sigan enviando sus imágenes de este New Jersey Miren, señor director, vamos a hablar un poquito Hoy es el día, eh, del Poder Judicial El presidente, ahí tenemos las imágenes El presidente de la Suprema Corte de Justicia asegura que la pandemia Obligó a los, eh, sistemas de justicia a innovar Esto lo dijo Luis Henry Molina Que sostiene que la virtualidad llegó para quedarse También en el plano de la justicia Henry Molina, recordamos que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia Tras considerar que la pandemia ha obligado a los sistemas judiciales A todo el mundo a extremar su capacidad de innovación y gestión Para no detener su operación El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Aseguró que la virtualidad llegó para quedarse Precisó que la República Dominicana Está obligada a dar continuidad al servicio de la justicia Protegiendo a los servidores y usuarios Por lo que transitan con decisión de hacia la incorporación de la virtualidad De los procedimientos Miren Yo tengo mis inquietudes Porque Recientemente, el año pasado Nosotros llevamos un proceso legal Y nuestro abogado Un saludo para nuestro abogado Carlos Silva Un excelente abogado de la ciudad de San Francisco de Macorís Licenciado doctor Carlos Silva De que Hay procesos que se hacen virtuales Que no son legales Ojalá que algún abogado nos llame más tarde Y nos explique esa parte Vamos a ver si hacemos contacto también con Carlos Silva Sobre algunos procesos Que son de forma virtual Que pueden objetarse Entonces, también La justicia debe de adecuar Y aprovechar ahora Esta modificación del nuevo código Para introducir Estos puntos De la virtualidad En algunos casos Algunos juicios Que se llevan de forma virtual Eso sería bueno De tomar en cuenta Mira, vamos a tomar una última llamadita Para irnos a la pausa Vamos a tomar llamada internacional O también llamada local Para opinar sobre el tema Si está de acuerdo Con el regreso a clases De forma presencial A partir de este próximo martes 11 de enero En todas las escuelas públicas De la República Dominicana 809-725-0505 Nuestra vía de comunicación Que nos siguen enviando Déjame ver si Me enviaron por aquí también Directamente Imágenes de personas Que están Están En Estados Unidos Y están llevándose Nevada Así que Que nos miren esas imágenes Para colocárselas A los televidentes No tenemos llamada Entonces vamos a la pausa Señor director Vamos a la segunda pausa Y luego regresamos ya Con los deportes Porque hoy se reintegra Ya El torneo Otoño-Invernal En este Todo contra todos El Run Robin Entre Águilas Licei Estrellas Orientales Y Gigantes Del Cibao Luego de la pausa Disfrutar en familia Pero esta navidad No baje la guardia Trata de compartir Protegiéndote Contra el COVID Que tú no seas Una víctima más Así que Desde esta plataforma Todos Te deseamos Felices fiestas De fin de año En este tiempo navideño Te exhorto a pasar En familia Y en este tiempo De navidad Te deseo todo el amor Paz y prosperidad Yo te exhorto Que esté en amor Familiar Tiempo de paz Y amor Así que te invito A que estas navidades 2021 Sea de mucha paz Como cada año La navidad Es un tiempo De compartir De disfrutar En familia Pero esta navidad No baje la guardia Trata de compartir Protegiéndote Contra el COVID Que tú no seas Una víctima más Así que Desde esta plataforma Todos Te deseamos Felices fiestas De fin de año En este tiempo navideño Te exhorto a pasar Con familia Y en este tiempo De navidad Te deseo todo el amor Paz y prosperidad Yo te exhorto Que esté en amor Familiar Tiempo de paz Y amor Así que te invito A que estas navidades 2021 Sea de mucha paz Como cada año La navidad Es un tiempo De compartir De disfrutar En familia Pero esta navidad No baje la guardia Trata de compartir Protegiéndote Contra el COVID Que tú no seas Una víctima más